Música Esta preciosa casa rural está situada en los famosos viñedos de pago de Macharnudo, a solo 10 minutos en Coche de Jerez. El establecimiento alberga 8 habitaciones y ofrece la posibilidad de alquilar la casa entera. La carreña dispone de zona jardinada amplia y piscina al aire libre de temporada. Junto a la casa hay unas cuadras con caballos andaluces y diferentes carruajes. Las habitaciones presentan una decoración cuidada y cuentan con baño privado, cocina y salón comedor grande. Todos los días se sirve un desayuno de autoservicio. La cocina y el salón están disponibles y el alojamiento de 5 dormitorios de la planta superior no está totalmente reservado. La carreña se encuentra a 20 kilómetros de San Lucas de Barrameda y a 40 kilómetros de Cádiz. Hay conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.